¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Los momentazos que ha protagonizado Oriana Marzoli en televisión Oriana Marzoli se ha convertido en uno de los rostros más habituales de la televisión desde que se lanzara a la fama con los programas Estrellas de Chile, Amor a Prueba, Volverías con Tu Ex y Doble Tentación. Sin embargo, su llegada a España fue de la mano de mujeres, hombres y viceversa, donde armó bastantes jaleos y trató de encontrar el amor, con éxito, por cierto. Ahora, se convierte en concursante de GHVip6 prometiendo dar mucho que hablar, por eso hacemos un repaso a sus momentazos en la pequeña pantalla. Amor a Prueba Oriana Marzoli siempre consigue ser la auténtica protagonista allí donde va y en Amor a Prueba no iba a ser menos. La joven entró al programa con pareja, que por aquel entonces era su querido Tony Spaina, y parecían tener una buena relación. Sin embargo, a medida que fueron pasando los días las cosas se fueron torciendo para ellos y, tanto es así, que Oriana Marzoli decidió dejar el programa. ¿Cuál fue la gran sorpresa que se produjo cuando se pudo ver que Oriana Marzoli había retomado la relación con su anterior pareja? De todas formas, las cosas no se quedaron así y, por petición expresa de la audiencia, la joven volvió al reality con un novio distinto y enfrentándose al que había dejado dentro de nuevo. Puro espectáculo. ¿Volverías con tu ex? Si por algo se ha caracterizado en muchas ocasiones Oriana es por su excesivo carácter dentro de los realities en los que ha participado. Uno de los momentazos de Volverías con tu ex fue cuando se peleó con otra estronista de mujeres, hombres y viceversa, Gala Caldirola. Ambas se enzarzaron en una discusión que terminó en expulsión. A Oriana Marzoli la expulsaron disciplinariamente por agredir a Gala con un cepillo de dientes y, a la hora de la expulsión, comentó que apenas se conocía a sí misma y los actos que había cometido. Además, tenía claro que era cuestión de celos y terminó disculpándose por ello con Gala Caldirola. Momentazos televisivos de los grandes. Doble tentación. Pero si hay un momentazo que pasará a la historia de los realities en los que ha participado Oriana Marzoli fue en doble tentación. La joven se puso histérica en una prueba relacionada con el agua y comenzó a gritar junto a Luis Mateuxi, su pareja en ese momento y con el que participaba en el reality. Las imágenes son prácticamente surrealistas, porque Mateuxi rompió la puerta que daba al exterior de una patada y estuvieron fuera del concurso dos días. El programa tomó la decisión de expulsar a Oriana Marzoli por su actitud y, como no podía ser de otra manera, su pareja Luis Mateuxi fue detrás. Sin lugar a dudas se trata de una serie de programas que han hecho que Oriana se forje un personaje que le está dando muchísimo éxito en la pequeña pantalla. Momentos de MYH y V En mujeres, hombres y viceversa se han vivido muchos momentos pero algunos de los protagonizados por Oriana Marzoli han sido de los que han pasado a la historia. La joven que trataba de encontrar el amor, se enzarzaba en más de una ocasión con cualquiera que le llevara un poco la contraria o la picara un poco sobre algún tema. Eso es lo que sucedió con su compañera de trono Suaila. Oriana se encontraba sentada en su trono pero sobre su madre, porque coincidía que ese día había ido a visitarla. ¿Cuál fue la sorpresa? Que Oriana se fue enfadando a medida que iba avanzando la conversación con Suaila y ésta aprovechó para sacarla un poco de quicio. Por eso, a la joven se le fue la mano agarrando de la mano a su compañera y Emma García tuvo que poner orden. Este fue uno de los muchos momentazos que dio en el programa, en el que pasó de ser pretendienta atronista y al revés. Supervivientes Oriana Marzoli fue uno de los fichajes estrella de Supervivientes en el año 2014 pero lo que nadie sabía es que su participación en el reality de supervivencia iba a ser breve pero intensa. Tan solo cuatro días después de que diera comienzo una nueva edición, la concursante no podía más y dijo que quería abandonar de forma inmediata. Yo no creía que esto fuera a ser así. Lleva lloviendo un día entero y no sabía que no me iban a gustar los cocos, que me han dado arcadas, fueron las palabras que Oriana Marzoli dijo ahogada en lágrimas porque se quería marchar de la isla. O me voy de aquí o me tiro al mar y me ahogo, dijo tajante. Está claro que le superó y que la aventura no está hecha para ella. Supervivientes de nuevo Solo Oriana Marzoli podría hacer esto en dos ocasiones. Si la primera vez la joven aguantó en Honduras cuatro días, esta vez han sido tan solo doce horas. A la ex concursante se la propuso ir a pasar unos días en el palafito junto a Kiko Jiménez y ella aceptó. Sin embargo no esperaba que las cosas se fueran a poner tan mal. Marzoli sufrió un ataque de ansiedad por el que pidió abandonar de nuevo el real a ti en el que ni siquiera estaba concursante, es que no tenía que haber venido. Me doy veinte veces contra la piedra. Supervivientes es la peor experiencia de mi vida. Yo estoy hecha para trabajar en un plató, no estoy hecha para estar en la naturaleza. Esto es para verdaderos supervivientes, no para gente como yo. Peleas y comedias con Carmen Gaona Supervivientes 2018 dio para mucho, tanto en la isla como en el plató, y buena prueba de ello son los momentazos que Oriana Marzoli dio a la audiencia junto a Carmen Gaona. A veces eran tremendamente exagerados pero todo era comedia y divertían a los que seguían las galas. Gaona hizo como si pariera a Oriana en una ocasión, otra vez la agarró del pelo, otra provocó que se la viera la ropa interior. Así un largo etcétera que marcó cada gala. Sin embargo, a veces las bromas terminan siendo pesadas y lo que era algo divertido pasó a ser una situación complicada y difícil de llevar en el plato. En el programa decidieron separarlas de sofá y las pullitas que se lanzaban la una a la otra ya no eran graciosas, sino más bien, dardos envenenados. La diversión dejó de estar asegurada y se ha convertido casi en enemigas íntimas. La bronca con Rafael Amargo Para seguir con su participación en Real Atis no se puede olvidar ven a cenar conmigo, Summer Edition. En este programa se dan momentos de lo más divertidos y, más aún, si se junta a Rafael Amargo, Carmen Alcaide, Mónica Hoyos, Alonso Caparrós y a Oriana Marzoli. Los dardos que se lanzaron los unos a los otros fueron épicos pero la mayor discusión vino de la mano de Amargo y Marzoli. La concursante del seudorial Atis preparó unos espaguetis con tomate para el bailarín porque le sienta mal la salsa fungi pero eso no sirvió para calmar los ánimos, puesto que Rafael Amargo decidió abandonar la cena después de una acalorada discusión con la anfitriona. En las cenas posteriores ni siquiera se dirigieron la palabra. Otro momentazo de Oriana para recordar. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción.